Un estudio realizado por el Centro de Neurociencia de la Población y Medicina de Precisión del Colegio del Rey de Londres asegura que el acoso durante la adolescencia puede provocar cambios en la actividad cerebral y el órgano provocando fuertes estragos en la salud. El estudio fue publicado por el New York Times. Según este uno de los padecimientos crónicos que presentan las víctimas adolescentes es encogimiento en diversas zonas del cerebro así como aumento de trastornos mentales, entre ellos, depresión y ansiedad. La directora del estudio, Erin Burke Kinlan, declaró que el proyecto todavía está en vías de observación pues todavía se desconoce la edad en la que los pacientes comienzan a sufrir el cambio en este órgano. No sabemos qué tan temprano en la vida comienzan estos cambios en el cerebro, pero mientras más pronto se identifique el acoso, y antes se afronte, mejor. El estudio fue realizado en 700 pacientes de origen alemán, francés, irlandes e inglés, de edades entre 14 a 19 años, científicos analizaron mediante escáneres su actividad cerebral. Los resultados que el estudio arrojó fueron positivos al encogimiento provocado por acoso. Según Burke, el volumen del cerebro de los jóvenes analizados presenta notables diferencias en el tamaño. Encontramos que la relación entre la victimización paritaria crónica se relaciona con el desarrollo de ansiedad en parte a través de cambios en el volumen de las estructuras cerebrales. Asimismo, afirmó que no está segura si el cambio podría ser reversible, pues eso tendría que ser comprobado en un análisis futuro con los mismos pacientes. De ser comprobada la hipótesis de la reversibilidad, el acoso escolar debería ponerse en una alerta en la población, señaló Kinlan, lo cual serviría para frenar el cambio en la actividad cerebral en estudiantes a futuro. Si bien la prevención conlleva recursos y educación, es probable que sea más fácil que intentar revertir los cambios en el cerebro años más tarde. Francisco Invernón, catedrático de pedagogía de la Universidad de Barcelona, señaló en un artículo para el país que es necesario alertar a la población sobre el acoso, pero aún más importante erradicarlo. Según Invernón, lo que se debe hacer es identificar los patrones culturales del acosador, entrar al modo de vida en familia para conocer los trastornos de los integrantes de la familia, así como la falta de afectividad. Ayudemos a los adolescentes y ayudemos al profesorado, establezcamos complicidad social con la educación, que de verdad sea una prioridad política. O nos ponemos de acuerdo o veremos aumentar las agresiones y la noticia dejará de ser un caso aislado y anecdótico. Con información de Infobae y El País anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.